Oscar, te venías a ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío, dos galerías para ti, que te trato del calor. Solo te un beso, de esas besos que pedí y que jamás encontrarás en el calor de otro pie. A tu lado vivirás, y se amará como cuando estás conmigo, y hasta creerá que te diga, te quiero. Pero si una padecer, con las rodillas de mi amor, se mueré. Es porque yo no he derivado, que tu amor me ha trajado, que existe otro querer. A tu lado vivirás, y se amará como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán, Te quiero, pero si una padecer, con las rodillas de mi amor, se mueré. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado. Es porque han adivinado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, que tu amor me ha traicionado. Gracias.